¿Qué onda ahí perro? ¡Saturado! ¡Saturado! ¡Holi! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Saturado! ¡Saturado! ¿Saturado? ¿Seguimos? ¡Don Satur! ¿Don Satur? ¡Don Satur! Tantas cosas tenemos para contarles. Tantas cosas. Se hizo, señores. Se hizo la reunión. Se hizo la primera reunión de pizza con champán en Córdoba. Los sorteados fueron agasajados. Y nos agasajaron más ellos a nosotros que nosotros. La verdad que fue una guasa. Qué locura que fue, eh. Estuvo muy divertido. No esperábamos nada y nos encontrábamos con todo. No esperábamos nada y nos encontrábamos con todo. Así fue. Pará, a mí me mató que... El primero. Todo el grupo que fue en la Traffic, los sorteados y el equipo de pizza con pizza, perdieron el don del habla en un momento. ¡No, boludo! ¿Cómo estábamos, boludo? La próxima, la próxima Tomy, la próxima que hagamos un vlog que no venga Tomy, porque no pudimos ni hablar. No, 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 quedamos ahí. Tomo, si tú sentabas un comentario citado. Yo fumo, pero soy menor de 16 años. ¿Puedo ir a la próxima junta? No. No, le dirías que no. Yo me sorprendí mucho. A ver. De que, primero... Bueno, yo no me sorprendí. Supe que si éramos todos los fumones, nadie iba a ser puntual. Cuando nos estábamos yendo, iban llegando. Igual me encantaba. A mí como iban cayendo, bro. Estar en el spot, ir mirando las caras. Eran odios. Empezamos a jugar un juego y decíamos... Cuando estaba viniendo la gente, decíamos... ¿Este es fumaporro o este no es fumaporro? Si era fumaporro, era tipo... ¡Eh! Y caían. O venían todos sonrientes y iban mirando así. Si son estos. Algunos se venían allá con la velia prendida. Sí, sí, sí. Caían las chicas con el churrazo prendido. ¡Qué lindo, boludo! ¡Contá la otra novedad! Tenemos vlogs también para el canal. O sea, estamos armando vlogsitos para el canal. Ya tenemos el primero. O sea, ahí. Que esos van a ser más específicos para YouTube. Seguramente los veamos en Twitch. Ah, algo picado. Basto picado. Basto picado. De hecho, también, bueno, no sé si se puede adelantar, pero... Porque la gente también acaba de decir... Ah, culiao, pero yo soy de tal lado. No puedo ir. Quiero estar también y pertenecer, entonces... Ya no podemos decir la fecha. No, no. Nosotros. Eso. Solamente eso. No voy a decir la fecha, pero que sepan que vamos a ir donde estén. Me pintaron a fumar en bong y me dijeron que pega para el locote. ¿Ustedes qué consejo me dan? Mirá. No, no pega para el locote. Pega fuerte. Fumalo suave porque no vas a sentir el... Sí, no... No vas a sentir tanto si tiene hielo. El golf pega hasta mucho, muy tarde, digamos. Cuando vos sientas, ya es tarde. Eso es algo que no todos lo saben. Cuando vos si vas a fumar en bong, poné el hielo, brother. Te va a cambiar absolutamente, pero... Abuso. No le metas un bongazo de una porque te deja... Y si te mandas el bongazo, aguantá la tos al máximo. Si rompes el sello de la tos es como cuando vas a mear que estás borracho, viste. Y que sale todo el escándalo. Estás cuatro horas sin mear, pero vas a mear una vez borracho y de repente vas a tener que ir a mear 614 veces. Exactamente. Esto es más o menos lo mismo. Una vez que empezás a toser con un bong, no paras nunca. A veces toser el pulmón lo tenés que volver a meter para adentro. Y que te... No me asuste si se te sale el pulmón. Está flow... ¿Petebre viviente? ¿Cómo? ¿El petebre viviente? ¿Petera de nigeriano dijiste? Me pareció un poco racista. ¿Petera de nigeriano? ¿Petera de nigeriano dijo? Me pareció... ¿Vos dijo que quedabas llorando? Qué raro, boludo. Yo quería contar que hubo un chico en el grupo ese que trabaja en una funeraria... ¡No! ¡No! ¡Eso es un culiadaso! Pará, pará, pará que quiero aclarar porque si no... Nunca llegué a verlo yo. El chabón trabaja en una funeraria y mandó fotos fumando en ataúdes. Lo cual me parece espectacular. Sin las personas y sin nadie. El de la funeraria. Él entra adentro. El otro día manda otra fotobomba y el vago sentado, como usted dijera, en esta silla, así, con todos los sarcófagos ahí, boludo. El hijo de la funeraria, boludo. El hijo del de la funeraria. Fufacito. Toda la entrada que empezaron a mí es muy oscuro. Me puso... Perdón, perdón, perdón. ¿Podés rubio o lo enrolo yo? Me puso. ¡Oh! Banealo. Para mí banealo. A ese banealo. ¿Podés? Mirá. Gringo te va a pasar. ¿Podés gringo? Yo creo que puedo. Decime vos, a ver si puedo o no puedo. A ver. Pedazo de topo. ¡Eh! Te vas a ir rebañado, como me vas a bardear. Es que me rubio. Yo soy bien colorado, huachín. ¡Eh, ruja! Esta es una duda que tienen muchas personas. O shangstum. ¿Porteños? ¿Porteño? 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 Se le dice al de Capital Federal. Los de Provincia de Buenos Aires... ¿Qué sirve, boludo? Yo tampoco sabía. Son ese tipo de... O sea, son ese tipo de gente también. Son porteños. Descartemos eso. ¿Se les dice porteños? No se les dice porteños. ¿Bonaerenses? Son bonaerenses. Sí. Los porteños les dicen provincianos. Pero es hiriente. Es hiriente. Es hiriente. O sea, es una forma fea. Hola. Soy pollo y soy adicto. A fumar mucho tu fase. Sí. Tiene un problema. El tuyo. Sobre todo el tuyo. ¡Ah, no! Pará, le traje una gula, boludo. No me digas. No me digas. Sí, esperá. Compré las profilas para comer. ¡Momento gula! Estoy para tomar también... No sé, la vi y me pintó. Tenía otro envoltorio y dije, bueno, ya fue. A ver, ¿cómo es el paquete? Tucson. No... No voy a decir ni al nombre porque es una ganadita vodka igual, pero... No me digas. No le hagamos publicidad. Digamos, porque... El Tera tiene la característica de que le gusta consumir en público cosas que son polémicas para consumir. Cada uno puede comer chupetín como uno quiere, boludo. Yo lo veía y el chabón estaba como intranquilo porque estaban todos ahí en doble. Y él estaba como aperturo. Un momento nos miro a los ojos y ahí cuando nos miro a los ojos se dice, ah, hizo eso. ¿Cómo es? Así. Mirándome a los ojos. Después jodíamos que tipo que para comer chupetín como macho había que agarrar un cuchillo y cortarle a pedacitos. Claro, eso... Eso me dio más gracia, ¿eh? Porque no, es como el chupetín así, viste ahora. Che, ¿ustedes saben que yo tengo un diente que tiene una palmera tatuada? ¿Qué, qué? Nunca le encontré. ¿Tiene una palmerita en un diente? Sí, mira. ¿Conocer un diente vikingo? Ese diente está valuado en más de 300 mil dólares. Chetaza, boludo. Parece una chana, ¿viste? Vamos a hacer un piedra, papel o tijera. Y el que gana, tiene que hacerle una pregunta a los otros para hinchar las pelotas. No sé, tiene que ser un disparador la pregunta. Piedra, papel o tijera. Vámonos. Piedra, papel o tijera. 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 Uy, brother. No, ganaste a los dos. Bien. Ahora vos tenés que hacer una pregunta. Listo, papá. ¿Cómo estoy de ganador últimamente? Sí, está ahí. No sé qué me pasa. Estoy de ganado. Estamos ganados. Estamos bien. Fugando caro, quemando fines. Bueno, dale. Tengo que pensar yo ahora. Sí. Perdí, perdí. Perdí al final. ¿Qué profesión nos imaginan? ¿Qué profesión nos imaginan ustedes a nosotros? A ver, tiene profesiones. Tipo de jeeps. Jeeps, ¿qué puede ser? O con cuál sería gracioso. No las que ya somos. O cuál sería gracioso por nuestra cara, no por cómo nos vestimos y eso, sino por poner nuestra cara en esa profesión. Perfectamente. Algo así. Perfectamente. A ver. Jeeps mecánico. Colectivero. ¡Colectivero! ¡Mereo de auto! 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 Pollo Barman, mirá. Pollo Barman, sí o sí. ¡Ahí Barman! ¡Claro que sí, perro! ¡Crenicero! Tranza, bueno. Gracias Gonza. ¡Divino! Tatuador, gracias. Gracias Gonza. ¿Ustedes son todos? Pollo coordinador de Dios que nos ha interesado. Todos con ese yen. I clic animal. Sondadito de tranza. No. Pollo Mesero. Profesor de Historia. O sea, nadie me imagina como, como profesional claramente. So directo. Yo soy bárman. Bárbaro de directo. Profesor de historia, yo tranza. Barman. Yo ando en una auto. Soy colectivero, mecánico, remisero, jugador. Yo te puedo tener que cate. Uno tiene cara de remisero. Pollo. Carta de neor de piedras. Salveno si puse una fleaña. y entera tiene cara de bomba lo que quiero decir es lo siguiente eso que hicimos el otro día el sábado se va a repetir va a repetir en un lugar ya pueden imaginar en breve así que en breve lo vamos a tirar pero solo lo vamos a tirar por acá si se enteran es porque lo dijimos por acá no va a salir en ningún otro lado ¿cuándo prenden? el jueves el jueves te vemos acá de vuelta 20, 30 los esperamos jueves a la noche 8 y media estamos acá de nuevo se pica el jueves de humanos como siempre